Nací es eterno en esta vida ingraza Todo en el mundo nace y aquí se acaba Da igual ser oro que un amorosa lata Y al fin de cuentas volvemos a la nada Porque soy pobre recibo tu desprecio Solo a los ricos les vibra tus amores Pero recuerda las flores de majita Mierden muy pronto tu aroma y sus colores Por eso ingraza de enciender esa altura Que tu egoísmo te puede hacer llorar Debes pensar que en breve tu hermosura Que con los años se tiene que acabar Música Ahora es dicha y mañana no sabemos Música Sin dar los cuentas nos damos por el suelo Música Por eso ingraza de enciender esa altura Música Debes pensar que en breve tu hermosura Música Que con los años se tiene que acabar Música 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 Música